Oigan, y bueno, les platicé al principio del programa que en una de las ocasiones que entrevisté a Miguel Ángel Silvestre, este actor español, platicamos de Velvet y entonces nos contó que una persona muy cercana a él le había dicho que tenía que tomar ese proyecto en lugar de otro muy sofisticado que tenía y Miguel Ángel decía, pero Velvet es una telenovela española que no va a llegar a ningún lado y esta persona le dijo, no, ese proyecto es el que te va a hacer internacional, tal, tal. Y que con base en eso tomó la decisión de hacer Velvet y me platicó de dos o tres cosas más y entonces yo le dije, pues ¿quién es esa mujer? Quiero conocer a esa mujer en la entrevista y me dijo, se llama Yuan Chen y hasta me dijo, creo que es un Instagram, me lo comentó. Y entonces a partir de eso contactamos a Yuan y porque además ella es maestra de Feng Shui y Ching y es representante de la escuela Solo Corazón en Occidente y ahorita aprovechando pues que es el año del dragón, dijimos oye, pues sería padrísimo que Yuan Chen, no puedo decir en persona, pero sí en Zoom nos platicara de todo esto. Ella está en España y me da muchísimo gusto conocerla y sobre todo saber de sus capacidades y la sensibilidad que ella tiene. Yuan, ¿cómo estás? Hola, buenas, hola a todo el mundo. ¿Qué tal, Jordi? Estoy bien. Qué bueno. ¿De dónde eres tú, Yuan? Yo soy de Taiwán, que es la más famosa de todos sobre tecnología avanzada. Exactamente. ¿Quieres que te hable en tu idioma o te parece bien el español? Porque yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo doce idiomas. Me viene fenomenal. Ok. Yo creo que, Jordi, a lo mejor tú hablas chino, yo no voy a entenderle. No, exactamente. Aquí en México decimos, no hombre, es que esto me suena en chino cuando no entendemos algo. Y no, por supuesto, no hablo doce idiomas, ojalá los hablara. Oye, Yuan, y agradezco mucho tu español y agradezco mucho que nos tomes este espacio para poder platicar con la gente. Este programa lo escucha mucha gente en México y en Estados Unidos principalmente y todo el mundo siempre estamos queriendo saber cómo nos va a ir en el año y qué podemos decidir o qué decisiones podemos tomar mejores para aprovechar mejor el año. Y tú eres una experta en este tema. Es el año del dragón de madera y quisiera que nos platicaras un poco del 2024, qué significa este año y cómo lo podemos aprovechar. Vale, vamos a ver, en la parte de Feng Shui es la base, todos son y y y y y y y es un libro muy antiguo, es más o menos como lo que vosotros llamas los libros de mutación. Ok. Y pues más de 5.000 años de historia. Yo solo hago esa traducción, realmente yo no soy persona que da la palabra, ¿vale? Por eso, este año, como lo que hablamos es un dragón de madera, ¿vale? El dragón principalmente pensamos es una un animal muy nobre, ¿no? Ajá. Muy elegante, representa el emperador, pero realmente cada vez que llegamos a años de dragón es un año de movida. Ok, de movida. Movida, quiero decir, de mucho movimiento. Ok. Pero mucho. Para bien, una parte de persona, para mal, una parte de persona. Ok, algunos para bien, algunos para mal, pero es movimiento. Claro, porque todo depende de nuestro nacimiento, ahí donde está el secreto de cada persona. Ok. Pero tenemos un crobal, crobal, quiero decir, el universo le ha dado a este año que tiene unos de cierto, entre comillas, cierto información. Cada 60 años vuelve otra vez el dragón de madera. Ok. Pues cada 60 años tenemos uno ciclo, ¿no? Este, parecido lo que vamos a pasar hace 60 años o hace 120 años, así se sumamos. Ah, qué interesante. Entonces, una referencia que podríamos tener es hace 60 años, qué cosa sucedió y es más o menos lo que va a suceder aquí energéticamente. Sí, pero tenemos más en cuenta. Ok. Por ejemplo, ahora acabamos de terminar en 2023, eso llamamos el periodo 8. Periodo 8, lo que favorece a los chicos jóvenes. Ok. Por eso podemos ver muchos presidentes son chicos jóvenes. Ajá, es cierto. Y ahora, este año 2024, comienza a un periodo 9. Es este ciclo de último periodo. Por eso este periodo favorece a las mujeres maduras. A las mujeres maduras principalmente. Sí, que quiero decir, pues hace unos, dos años seguramente que ya han visto que las mujeres empiezan subiendo a poder, ¿vale? Poder político, poder de dinero, poder de todo, ¿vale? Por eso este periodo es el periodo de las mujeres. Si es mujeres, yo dando consejo que lucha por tu deseo, lucha por tu pasión. En general, te va a conseguir en un momento. Y, claro, este periodo también representa que hay conflicto. Ok. Y ya lo tenemos aquí también. Sí, ya lo tenemos aquí, exacto. Por eso, ¿qué pasa? Que hay buenos, hay malos, ¿vale? Por eso todo depende de cada persona, depende del lugar. Ok. Por lo pronto podríamos decir entonces, que las mujeres maduras es una gran oportunidad. No estamos diciendo que los demás no la tengan, pero que las mujeres maduras es un gran momento energético para ellas. Entonces, que si hay algo que están luchando o que quieren y que no se han decidido a hacerlo, que este es el mejor año para hacerlo, para emprender, para buscarlo. Sí, sí, exactamente, ¿vale? Perfecto. Entonces, este año, yo dando mucho consejo a las mujeres que vete a buscar tu pasión. Ok. Vete a buscar más cosas. Y otra cosa muy importante. Como hemos dicho, esto es 20 años para mujeres. Solo es 2024 hasta 2043. Ah, ok. 20 años. Ok, arranca. Luego, 20 años después, va a ser otro siglo, otro en la energía. Ok. ¿Qué consideramos como mujer madura? ¿A partir de qué edad? A partir de 30 años. Ah, hombre, tenemos un chorro de maduros aquí. Madura. Ok. Y, ¿hasta qué año? Hasta que te siente joven. Mientras tú lo sientas. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué más este año 2024 del dragón de madera para todos los demás? Vale. Ahora ya entramos en año, ¿vale? Porque ese periodo son 20 años y ahora son años. Pues hoy, este año, justo cae la energía central de energía. Es el conflicto. Ah, conflicto. Pues eso, ¿qué pasa? Que tenemos ya periodos de conflicto y encima este año de conflicto, este año. No falta conflicto. Eso sí hay que decir. Y lo mismo, este tiempo, hay otras energías también muy fuertes. Es espiritualidad. Espiritualidad, ok. Sí, porque este tiempo todo que son fuego, fuego es hay pero no hay, ¿no? Tú no puedes captar, es uno energía como fuego, ¿no? Por eso espiritualidad, las cosas así de que está hay pero no hay, tecnología avanzada, redes, internet, todo esto va a ser muy interesante porque va a ser, empieza ya a levantar la cabeza de todo. Y lo que voy a dar lo primero, consejo, es que todo el mundo hay que ser un poco más humilde. Ok, más humilde. Más humilde. Para que no hay conflicto. Ah, para que haya menos conflicto. O sea, es un año, a ver, déjame ver si entiendo bien, para toda la gente que nos está escuchando. Es un año donde el conflicto pues está muy presente, la energía del conflicto. Entonces el ideal sería que todos estemos mucho más relajados, que bajemos, que seamos más humildes, que no peleemos, que no busquemos tanto porque esto se va a dar mucho si tú no lo apagas. O sea, es un fuego que ya está prendido. Entonces no le eches gasolina, más bien apágalo para que no se genere más. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sería un buen consejo? Sí, exactamente. Tú hay que saber el fuego. Se puede dar calor a nosotros, ¿no? Se puede, también te quema. Por eso hay que ir con mucho cuidado, manejando en uno justo. Sí, justo. Ni para arriba ni para abajo, que te caliente pero que no te queme. Ahora decías espiritualidad. La gente que no es tan espiritual que nos está escuchando, la gente que no conoce tanto espiritualidad, ¿qué debería hacer? ¿Es momento? ¿Qué hacemos? Más bien, ¿qué va a pasar si empezamos a acercarnos más a la espiritualidad? Vale. Sabes, hay mucha gente que se confunde qué es espiritualidad. Realmente espiritualidad es una cosa que da, da y no espera que recibe. Ok, dar y no espera recibir. Ok, dar. Eso. Por eso estos años lo que es bueno es hacer servicio humanitario. Ok. Pero hay mucha gente que me va a decir, sí, sí, yo ayuda mucho a mi familia, a mi hermano, a mi amigo, pero realmente voy a decir, esto no es el de servicio humanitario, eso es tu deberes, tu factura recibo que ha cargado tu vida y ha venido aquí para pagar. Ok. A ver, entonces, a ver, perdón, te interrumpí adelante. Y el de realmente servicio humanitario es el de tú, con tu deseo en el momento, dar a la gente y olvidarlo. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente que nos alineemos con ese servicio humanitario? ¿Qué va a pasar conmigo si decido ser más espiritual este año y ayudar y dar más? ¿En qué se va a mejorar mi vida? Pues esta vez que nosotros lo que damos, llamamos, mira, dar es una acción, ¿vale? Y volver, esa acción se llama reacción. Pues en ese momento, esa dar es que muy rápido te va a devolver. Pues si damos servicio humanitario, damos buena cosa, buena palabra y la rotación de esa como rebote, ¿vale? En ese momento tú vas a recibir, es buena. Si tú das malo, te va a recibir malo. Pero enseguida, ya no espera. Si, ya no es que sea en dos años o tres años o en otra vida y el karma no es, es muy inmediato. Sí, por eso llamamos calma, que te va a volver enseguida. Por eso en ese momento mejor es que todo el mundo pone el pensamiento positivo, hablando de buena palabra. En ese momento, si tú quieres que tu vida, tú eres presente, que salir de todo rollo, todo malo, todo pobre, lo que sea, tú hay que ser el pensamiento positivo. En ese momento es muy rápido, te cambia toda energía. Hay gente que tiene muy poco, que quisiera ayudar, pero tiene muy poco. Sin embargo, aún puede ayudar. A esa gente que tiene poco y que le cuesta más trabajo o que es un mayor esfuerzo, ¿le regresa todavía más por el esfuerzo que hizo? Sí, sí, sí. ¿Vale? Además, yo siempre diciendo a la gente, tú no hace falta ser rico para ayudar a los demás. Por ejemplo, tú vean que en la calle hay mendigo, ¿vale? Él te pide dinero, te... Bueno, dale unos céntimos, ¿eh? Para ti no es nada, pero para él es muy, muy grande. Ese favor es muy grande, ¿vale? Te da igual lo que hace con ese céntimo, porque ese ya es su problema, su calma. Tú solo hay que dar para que puedas sobresaliendo de situación de presente. Eso es importante. Perfecto. Oye, Joan, ¿qué otra cosa es importante saber ahora en este año del dragón de madera? Vale, vamos a ver salud. Salud es muy importante, ¿no? Sí, súper importante. Vale, este año, como el clima, el tiempo va a ser más húmedo, más lluvioso, más viento, ¿eh? No sé si yo creo que todo el mundo ya ha notado, a partir del 4 de febrero ya empieza, ¿vale? Empieza todo este fenómeno. Y, pues, eso ataca a nuestro cuerpo. La mayoría de la gente, si tiene estos órganos que están más fuertes, pues no le ataca, no tiene gran problema. Pero si tiene debilidad, ya lo tiene, ya tiene problemas. Por ejemplo, el hígado, porque tenemos el dragón de madera. Madera representa el órgano, ese hígado y vesícula biliar. Ok, vesícula biliar y el estómago. Por eso, ¿qué pasa? Que empuja a este hígado, te enfada más fácilmente. Ok. Y ahí se ataca también a nuestro bazo. Y luego, bazo representa el dragón. Dragón, su elemento es tierra, ¿vale? Representa bazo y estómago. Por eso, este año, lo que va a pasar es el hinchazo, es acumulación de líquido con el cuerpo. Y el digestivo con el estómago. Estos dos cosas es bastante, va muy frecuencia para este año, sus problemas de enfermedad. Ok, a ver, es interesante este punto que está diciendo, porque es un año donde las enfermedades, por lo que dice la salud, va a estar más delicada, sobre todo en los órganos o síntomas donde seas más, donde ya tengas problemas. Entonces, este año hay que cuidarlo mucho más de lo que es normal. Hay que estar muy pendiente, porque hay mucha posibilidad de que las cosas se agraven si no las cuidas. Entonces, eso me encanta. Y en cuanto a la parte económica, al dinero, este año, ¿cómo será, Joan? Estaría platicando con Joan Chen, que nos está platicando de este año especial, que es el dragón de madera en el horóscopo chino. Vale, este año el que va a ser, no es muy favorable, vale, para que no ponga demasiado ilusión en la parte de dinero. Vale, si tú eres la persona que necesitas buscar un negocio, yo solo recomiendo todo lo que tiene que ver con las mujeres, la ropa de mujeres, ropa interior, el zapato de mujeres, joyería, la estética, con las mujeres. Todo lo que tiene que ver con las mujeres que tú puedes planificar con ese tipo de negocio. ¿Por qué? Porque tiene 20 años para adelante para ganar. Ok, fantástico. Claro, luego hay otra parte, es toda la parte de internet, ¿vale? Que está en aire, que hay, pero no hay. Ajá, o sea, entonces, a ver, muy interesante. Este año, como es un año muy especial femenino, lo que nos está diciendo Joan Chen es que en cuanto a dinero, todo lo que hagas de negocios para mujeres, tienes una mucho mejor posibilidad de que sean muy prolíficos, que les vaya muy bien. Y también lo que es internet, todo lo que sea digital, internet, es importante. Pero mira, qué bueno lo que dices. Yo, Joan, en algún momento hice un libro que se llamaba Kyubole. En fin, es un libro para jóvenes, para adolescentes. Y decidí hacer un libro de mujeres y uno de hombres. Y empecé con el de mujeres. Y te puedo decir que afortunadamente fue un libro con mucho éxito. Y creo que tuvo mucho que ver que decidimos empezar para las mujeres. No lo sé, tendría que checar qué año fue. Pero posiblemente por los periodos que dices, se me hace que hay que hacer un año exactamente que fue con esa fuerza femenina, me explico. Y nos fue increíble. Exactamente. Pues mira, si es con las mujeres, ahora ya con los niños. Todo negocio de los niños hay que desaparecer mucho. Por eso, si tú estás trabajando con negocio de las cosas de niños, bueno, vete a pensar si se puede transformar a otro tipo de negocio. ¿Por qué? Porque ya tenemos menos niños, todo menos. Por eso no va a ganar dinero por ese lado. Ok, perfecto. Y finalmente, para terminar, el asunto de las catástrofes, de los temblores, los tsunamis, esta situación del planeta. ¿Cómo la ves en este año? Bueno, vale. Eso es muy interesante. Este año, como es el conflicto, el desequilibrio. Por eso tenemos catástrofe natural y es muy normal en el año de dragón. Pues como año de dragón, dragón le encanta agua. Esto hay que hablar de cultura china y todo esto. Por eso este año sí o sí va a tener lluvia. El catástrofe, segunda acción. El tsunami. Teremoto, lógico. Porque cuanto mueve dragón, hay teremoto. Ok. Pues bueno, pues ya la verdad es que van varias veces que escucho esto de sobre este año. Hay que tener mucho cuidado. Hay que, pues, estar pendientes de las noticias. Estar pendientes de todo lo que está pasando meteorológicamente. Asegurar sus casas, si es que tienen una. Asegurarse primero como personas. Pero ahora lo que pasó en Acapulco, esta situación que mucha gente no vivía en frente del mar y no tenía aseguradas sus propiedades. Es, tomen precauciones. Como decimos, hablar de un año no significa que las cosas vayan a cambiar. Sin embargo, si tú tomas precauciones, puedes hacer que los resultados cambien sobre ti. Joan, me da muchísimo gusto conocerte. Te agradezco mucho el esfuerzo de hablar en español. Su idioma natal es el chino. Entonces, no sabes cómo te agradezco ese esfuerzo que estás haciendo. Hablas muy bien. Muchas gracias. Te entendimos perfecto. Y es muy interesante poder platicar contigo. Estás en España ahora. Y sé que estás en diferentes partes del mundo. Y lo importante que es tu carrera. Así es que muchas gracias, Joan Chen. Te podemos encontrar en redes sociales. Ahorita me empezaron a preguntar que cómo te pueden seguir o dónde te pueden seguir para poderte escuchar. Sí, en el YouTube se puede encontrar en la Escuela Solo Corazón o en Instagram, Facebook. Si tú pones Escuela Solo Corazón, ya lo puedes encontrar en Joan Chen. Ahí tiene mucha información. Además, yo dando mucho conocimiento de Feng Shui porque en el mundo falta mucha información. Y con todo eso te puede mejorar muchísimo el problema de cada persona. Perfecto. Aquí está. Yo ya te estoy siguiendo. Joan Chen, guión bajo, Escuela Solo Corazón. Con que pongan Escuela Solo Corazón, van a poderlo ver. Esa vez. Exactamente. Gracias, Joan. Me da mucho gusto conocerte. Te mando un beso y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Oigan, señores. Bueno, pues ahí estuvo la información. Manuelito Fernández, aprovecho, son las 12.53.